Hola a todos adictos al terror, aquí nuevamente Z, trayendo nueva información, hoy hablaremos sobre unos problemas que ha tenido el canal, y los planes que tengo para este, sin más, señor editor, dele a la intro. Lo primero es, ¿por qué ya no subiré la serie de Slendytubes 3? Antes que nada tienen que saber que la mayoría del material no es mío, el material original le pertenece al canal Slendytubes 3 Series, al principio yo pedí permiso para usar el material y traer la serie al canal, pero luego de unos días de subir la parte 4 recibí una notificación, me borraron el vídeo y me dieron un strike, pero según los dueños del canal desde que, monetizaron el canal Youtube, ha enviado copyright a todos los que usen su material, lo único que me parece raro es que la denuncia que recibí fue de manera manual, aún estoy tratando de solucionar el problema y tratar de pedir un permiso oficial a los creadores, aunque personalmente no creo que lo consiga. Lo único que queda es esperar, pero por ahora la serie queda pausado. Antes de continuar quiero recordarte que te suscribas, si aún no lo estás ya que es gratis, también vengo a invitarlos a una comunidad de ánimo en la que podrás hacer pixelar, donde podrás expresarte a través de dibujos, vídeos, o blogs sobre píxeles, para entrar es muy fácil, simplemente, te descargas ánimo, te creas una cuenta, y entras a la comunidad a través del link que estará en la descripción, es una comunidad algo pequeña aún, pero con tu ayuda crecerá, sin más los dejo que sigan el vídeo. Estuve pensando, si no puedo subir una serie fanmade, por qué no subir los capítulos del juego, a qué me refiero, a subir los capítulos de Slendytubes 3 modo campaña, usando el loquento y metiéndole edición. ¿Qué les parece la propuesta? Dejen su opinión en los comentarios. Aquí también va otro punto, si no puedo usar el material del canal de Slendytubes 3 series, tal vez en un futuro, haga mi propia serie fanmade, basándome en la de ese canal. Cuando ese día llegue tal vez solicite la ayuda de varias personas que me quieran ayudar en ese proyecto, pero eso será en un futuro, por ahora tengo otros planes. ¿Por qué habrá nuevas temáticas? Por dos razones, una por el copyright, ya que el canal mayormente se dedica a subir música con animaciones, y hacer eso por mucho tiempo como que aburre, sin mencionar que quitar el copyright a algo es muy, muy, difícil. Aunque de vez en cuando subiré vídeos así. Claro si los vídeos tienen apoyo. Lo segundo es por qué realmente es una decisión que tome. Porque, note que semanalmente subo de suscriptores, pero cada que publico un vídeo pocos los ven. Lo que me hace pensar que solo se suscriben por un vídeo en específico. Y no por qué les guste mi contenido, pero eso si agradezco profundamente a esas personas que si son activas, eso se aprecia bastante, así que si. Se vienen nuevos cambios al canal. Se preguntarán de seguro. ¿Qué temáticas habrán? Pues es fácil. Los nuevos vídeos serán análisis, teorías o simplemente. Uno que otro vídeo random. También tomaré ideas o propuestas que comenten. De hecho. Hace poco The Owork sacó un trailer de un nuevo juego, y en un próximo vídeo haré un análisis explicando de qué trata. Cabe mencionar que el canal trata de juegos, no solo de uno en específico por lo que los vídeos tendrán variedad. Para finalizar, quiero mandar grandes saludos para... Moisés Gamer Work 1 Emili Star 18 Valentin Kau 123 La Flow Meliodas Nanabtsu no Taizai Takeshi Toro Gatx Demon Pled Flores Neytralox Game Star Deckat Katerina Mamani Luna Wow Tomás Restrepo Verónica Hernández Slendytubis 3 Dipsy Retrosierra Anahuarki Bruno Eduardo Lemus Niglich Wow Son muchos saludos, creo que faltaron más aún, pero si quieres un saludo o te faltó el tuyo, coméntalo para el próximo vídeo. Y sin más, hasta la próxima. Se me olvidaba, también hagan preguntas para un próximo Preguntas y Respuestas. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!